Y para ampliar sobre lo ocurrido hoy con el presidente en Chiapas, hacemos contacto con Samuel Revueltas de el periódico Alerta, allá en Chiapas. Samuel, gusto saludarte. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es este malestar de los profesores estos de la sección 7 de la CENTE? Y por otro lado, ¿es la primera vez que se manifiestan o ya estas manifestaciones se habían venido dando? Adelante. Ray, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, Estado del Sur de México, que colinda con Guatemala. Y efectivamente no es la primera manifestación que realiza la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Han sido un sinfín de manifestaciones que han realizado en la capital chiapaneca. Buscan principalmente que el presidente restablezca estas mesas de diálogo nacionales que se habían venido dando antes de la contingencia por la pandemia por el COVID-19 y que básicamente cesaron luego de esta pandemia. Lo que sucedió hoy es que a las 6 de la mañana con 10 minutos, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a donde sería sede de la conferencia mañanera en la séptima región militar acá en Tuxtla Gutiérrez, pues fue retenido su camioneta en la cual viajaba y pretendía entrar a esta base militar. Pero no únicamente estaba la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pudimos constatar que también estaban trabajadores de salud que aquí en el estado de Chiapas lamentablemente han sido despedidos. También había familiares de víctimas de feminicidios. También habían transportistas concesionarios a quienes les quitaron una concesión de un transporte local aquí en el estado de Chiapas. Y también habían diversas muestras de manifestantes de manera muy local quienes estaban manifestándose afuera de esta base militar. Entre todos ellos retuvieron la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El contingente más amplio evidentemente era el de los docentes quienes posteriormente, casi el momento que se acercaba para la conferencia de prensa a las 7 de la mañana, se acercaron al presidente de la República, justamente en ese momento es cuando bajó los cristales, tuvo un medio diálogo que sostuvo con esta base trabajadora. Cuando comienza, o más bien a las 7 de la mañana, cuando debió haber comenzado la conferencia de prensa mañanera, pues quien lo desarrolló fue la base de los trabajadores de la educación. Enfrente del presidente desarrollaron esta conferencia de prensa, y ahí es donde manifestaron lo que escuchábamos hace unos momentos en el audio, que el presidente les dijo que no se iba a someter a chantajes, les dijo que les ofrecía un diálogo con la titular de la Secretaría de Educación, sin embargo fue rechazado por los trabajadores de la educación. Pude constatar con los docentes cuáles eran los principales planteamientos, y son tres de acuerdo con uno de los voceros, con Alberto Mirón, nos dice que es la reinstalación inmediata de la Mesa Nacional entre la CENTE y el presidente de la República, con carácter resolutivo. El segundo punto es resolver toda la problemática pendiente laboral, administrativa, como consecuencia de la reforma educativa. Y una tercera, hacer operativa la retención vía nómina por concepto de préstamos de la caja de ahorro y FABES, sin ningún tipo de condicionamiento, así lo precisaron, porque son recursos de los trabajadores. Esa es la demanda, y ya después de dos horas con 16 minutos, pues básicamente dejaron pasar al presidente. Ahora, Samuel, se decía al principio que estaban protestando porque se oponen al regreso a clases, este regreso a clases presenciales, el próximo 30, el próximo lunes. También están entre las demandas, ese priego preditorio que le presentaron al presidente, está esa demanda también. Y si es así, ¿no están dadas las condiciones en Chiapas para un regreso seguro a clases presenciales? No es uno de los puntos principales, sin embargo, también está en este listado amplio de peticiones que ha hecho la coordinadora hace apenas el viernes, ellos mismos lanzaron, perdón, hace apenas el miércoles, ellos lanzaron los resultados de una encuesta nacional que aplicaron con más de 60 mil personas de todo México, donde aseguran que la mayoría, el 80%, les contestó que no estaban dadas las condiciones para regresar a clases de manera presencial. Insisto, no fue el tema principal de la retención del presidente, fueron los tres puntos que hace unos momentos les planteamos, sin embargo, también está dentro de la lista de las peticiones. Gracias, gracias Samuel, gracias por este completísimo reporte. Samuel, revueltas del diario Digital Alerta, allá en Chiapas. Marcamos una pausa.